y ya me rompen muy fácilmente y voy por muchos caminos de arena sacar el perro ya dejaré algún vídeo y bueno, se me rompió y en lugar de... vi que se estaba rompiendo, no llegó a romperse pero cuando lo reforcé, lo veis ahí, muchas cosas lo tenéis ahí, lo reforcé también por aquí etcétera y bueno, ya de paso, cuando quite el parachoques pues rompí la clavija fue un coñazo, rompí la clavija, no la encontraba por internet, fue en una tienda electrónica, no la encontraba y decidí simplemente sacarle sacarle con esta clavija, en lugar de soldarlo, bueno, pues lo enganché directamente con un poquito de holgura aquí queda holgura, esto ahora va a quedar mejor, no va a quedar así y decidí sacar dos tomas que las tengo aquí, hasta que consiguió encontrar todo esto estas dos tomas, pues bueno, pues digamos que saca un enchufe de la nuestra cera, no? y lo que quiero es enchufar la tira led directamente aquí yo lo he medido y da 3,8 o 4 vatios entonces no encontraba la tira led por aquí, como ves, es bien adaptado para un USB simplemente vamos a quitarle, vamos a hacer una pequeña primera pero la vamos a quitar aquí con cuidadito, el USB la luz de freno lo he sacado, lo he añadido, lo tengo aquí, los cables no coinciden de colado porque no tenían su día, sabes? ese negro y rojo y bueno, he hecho una primera prueba mirad se pone increíble el detalle cuando freno que bonita, eh? bueno, por hacer la ñapa, no? vale se van a enganchar los dos cables aquí se aprieta con los alicates y luego es muy fácil de quitar cuando lo quieras quitar, simplemente con los alicates lo aprietas en el sentido contrario y estiras y sale muy bien entonces es lo que vamos a utilizar lo primero que vamos a hacer aunque lo voy a pegar con la pistola vale? vamos a limpiar un poquito la base un poquito con alcohol de 96 grados y no por 5 euros, señores con un plan resumiendo se me rompió el guardabarro le puse silicona rompí las clavijas que hay de engancho que sale de la batería con el guardabarro lo puse directo y a la vez que lo puse directo saqué los cables el voltaje de esta luz es con 8 o 4 voltios la tira LED USB son de 5 voltios bueno, un poquito de ñapa le he echado un poquito de pegamento y es como queda es como queda con el palo ya está con el palo y ahora con el palo ahora lo van a ver por la noche bueno por 5 euros un poquito de de ñapa aquí lo tenéis el Xiaomi Pro con LED super fácil de poner venga adiós